hola a todos he vuelto a leer algunos cuentos de Borges y bueno quisiera hablar de uno de ellos creo que todos pasamos por un periodo donde descubrimos a Borges y caemos en la fascinación por sus cuentos y luego seguimos adelante leyendo con otras lecturas y luego lo abandonamos y muchos lo retomamos muchos ya no y lo cierto es que lo abandonamos en mi caso yo ya hace bastante tiempo que lo descubrí y quedé fascinado por sus temas por la forma en que resuelve los cuentos por la gran imaginación del autor básicamente y la forma en que los va construyendo, la forma en que los va resolviendo las problemáticas que va planteando los cuentos de Borges tienen algo particular que yo recuerdo y pocos o ninguno habla de cuestiones amorosas habla de cuestiones románticas digámoslo así en el término coloquial de la palabra sino de cuestiones un poco más allá a veces bastante filosóficas bastante profundas pero que no tratan regularmente no tratan de esa cotidianidad no tratan de cuestiones cotidianas, cuestiones normales sino de grandes acontecimientos o de problemas filosóficos que se van planteando otra cosa es que él al igual que otros escritores por ejemplo Lovecraft le gusta meter en sus narraciones hablar de amigos, de escritores conocidos de libros que ha leído de gente que admira y que también los pone como personajes a veces o de perdido los personajes los nombran o el mismo Borges que a veces el Borges es el narrador un Borges obviamente un Borges narrador un Borges ficticio creado a partir de de la pluma del escritor ese Borges a veces es el narrador y ahí cuenta de que su amigo tal o fulano de tal o tal pensador, escritor tal si recuerdo en un cuento que por ejemplo dice de habla de de bueno de Bui que si lo nombra más seguido o de este algunos otros escritores Alfonso Reyes también ahorita me estoy cayendo en la cuenta Alfonso Reyes en Alfonso Reyes lo nombra en Clonucbar o Orbis Tertius por ejemplo entonces creo que esas son características del autor muy temas muy borgianos borgesianos diría yo que a veces uno va leyendo otros libros otros textos y de repente dice dice no este texto es muy borgiano de repente también encuentro o le he encontrado vasos comunicantes con Kafka también nada más que en los cuentos de Borges parece que si hay un orden justificado digámoslo así en no en todos pero si parece que si hay una justificación de los hechos no así en Kafka pero por temas y cercanía yo pienso que del tiempo y todas estas cuestiones pues si encuentro temáticas que se que se pueden llegar a compartir este también hay que ver que Borges pues es un autor muy europeizados digámoslo así vivió gran parte de su vida en Europa creo que hasta aprendió primero inglés y francés que español no lo sé entonces hablaba varios idiomas también era bastante soberbio intelectualmente hablando diría yo justificadamente también porque ya ven que hay algunos que son bastante soberbios pero pero nada más se cagan con su soberbia creo que al igual que Octavio Paz que también era muy soberbio intelectualmente los dos lo justificaban bien creo este más allá si nos gustan o no nos gustan eso ya es cuestión de otra plática y bueno yo el primer texto que leí si mal no recuerdo de Borges fue el Alep y me fascinó desde el primer cuento me fascinó leer creo si mal no recuerdo en el Alep viene el cuento que le da nombre al libro el Alep o el Alef viene este otro cuento que se llama historia de los dos que soñaron historia de los dos que soñaron las ruinas circulares historia de los dos que soñaron viene en otro en el libro de los sueños de Borges perdón que se me confunden las ruinas circulares creo para estar más seguros y no equivocarme porque aquí está el índice viene el inmortal el muerto los teólogos que también es un gran cuento a mí también me gusta historia del guerrero y la cautiva biografía de Teodoro Isidoro Isidro Isidoro Cruz Emma Zuns Emma Zuns un cuento digamoslo así un thriller casi bastante recomendable la otra muerte de Ustjes Requiem no sé si lo pronuncié bien la búsqueda de Averroes el Zahir la escritura del Dios Aben Cajac el Bojairí muerto en su laberinto los dos reyes y los dos laberintos que estos dos cuentos comparten tienen vasos comunicantes la espera el hombre en el umbral y el aler este fue el primer libro que leí de él después en la biblioteca de aquí de mi lugar había un libro pequeñito de esos de Alianza 100 donde venía Artificios nada más no venía como ustedes saben El Jardín de los Senderos que se bifurcan es un libro doble si El Jardín de los Senderos que se bifurcan y Artificios creo que Artificios lo escribió primero y después cuando salió El Jardín de los Senderos que se bifurcan lo incluyeron en ese creo que así es bueno la cuestión es que yo leí todo ese texto me lo devoré rápido 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 porque estaba fascinado después de haber leído a la ley la verdad y me me lo me este me lo devoré muy rápido y así fueron fui leyendo los demás posteriormente ya conseguí El Jardín de los Senderos que se bifurcan todo y lo pude leer después fui leyendo más después leí el libro de la el libro de arena y el libro de los sueños algunos poemas y todo esto también leí por ese mismo tiempo Siete Noches que se me ha sido un libro de de ensayos extraordinario un libro de ensayos extraordinario pero después de haber leído y todo eso creo que el cuento que con el que yo quedé fascinado por Borges es el inmortal y es el cuento del que yo quisiera hablar y tal vez sea porque fue el primero del libro lo agarré en ese orden yo para estas cuestiones yo ya tenía bastante tiempo de estar leyendo a Borges no lo leí de inmediato que empecé a leer no sé por qué tal vez porque no lo conseguía no sé por qué pero yo ya tenía bastante tiempo leyendo ya tenía algunos añitos ya había leído por ejemplo El Quijote La Divina Comedia El Hombre de la Rosa varios de de literatura mexicana varios de literatura española medieval sobre todo y varios otros en general entonces ya había leído Por Quintón Las Campanas por ejemplo y varios libros más ahorita no recuerdo todos pero si recuerdo esos más o menos que esos que ya había comenzado a leer ya había leído parte de los diálogos de Platón o todos no recuerdo pero bueno en Porroa entonces yo le llegué a Borges después de haber ya leído algunos otros libros sin embargo para mí Borges fue todo un descubrimiento tendemos a volvernos más desconfiados y más exigentes conforme vamos leyendo y lecturas que nos pudieron haber sorprendido en un principio después ya no nos sorprenden tanto aunque si reconocemos la calidad la gran calidad de algunos escritores eso a mí me ha pasado con varios textos que después después he ido leyendo y que digo pues si son o sea yo esperaba más lo que me pasó con Rayuela que ya he comentado por ejemplo en el caso de Borges no sucedió así Borges me fascinó desde que lo comencé a leer y como digo lo leí leí todo lo que pude leer y después lo dejé no sé por qué pero creo que a mucha gente así le pasa como que si me perdonan la palabra como que nos intoxicamos de tanto leer a Borges de tanto que nos gusta como una comida que nos gusta mucho y nos excedemos creo que a mí fue lo que me pasó y lo dejé de leer y he ido retomando un quieto el cuento y este yo quisiera hablar de la del inmortal que este no hace mucho tiempo que lo leí Borges casi en todos sus cuentos comienza planteando una situación que me recuerda y perdónenme también el recuerdo me recuerda de los capítulos de los Simpsons comienza planteando una situación y después va a derivar en el tema principal como los capítulos de los Simpsons entonces en el tema en el caso del inmortal Borges plantea una situación de un libro de la de la delíada que un anticuario este lo va a sacar a subasta y todas estas cuestiones un hombre que es escrito ya muy viejo que habla en varios idiomas que conforme va hablando va este cambiando de idioma sin darse cuenta sin darse cuenta no habla con idiomas mezclados sino que los va cambiando sin darse cuenta no es como este personaje del hombre de la rosa Salvatore que hace una mezcolanza sino que va cambiando de idioma conforme va en su plática va pasando de uno a otro entonces este personaje que es muy crítico muy reservado muy antiguo muy viejo de nombre Josec Caterphilus es un anticuario y es el que le vende una iliada a una a una princesa una princesa estas del siglo 19 principios del 20 que que eran príncipes ya sin sin reinos a lo mejor tal vez o como en Rusia que en la Rusia zarista que todos eran príncipes se pone la leyera una canina o la guerra y la paz y todos son príncipes entonces bueno se lo vende una princesa de este tipo la mujer lo describe como un hombre muy viejo como esto que acabo de decir un hombre muy críptico y en el libro también se menciona que este este hombre al poco tiempo de haber vendido la iliada muere en el naufragio de un barco y que la princesa en medio de la de la iliada pues descubre unos pliegos unas cartas o algo así unos documentos que narran otra historia que es la historia principal que nos va a contar muy por el estilo del hombre de la rosa que Humberto Eco pues era un admirador de Borges como ustedes sabrán muy por el estilo del hombre de la rosa ya ustedes sabrán a lo que me refiero Humberto Eco dice que también él se encontró el texto y estas cuestiones creo que lo sacó de Borges porque en efecto pues si lo admiraba mucho bueno de igual forma que en el hombre de la rosa pasa esto aunque 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 cabe decir que si bien pues el hombre de la rosa y este texto usan esta técnica pues la técnica ya estaba en el Quijote el autor del Quijote es nada más y nada menos que Sid Jamete Benengeli o así no lo presenta Cervantes dice Cervantes yo no lo escribí lo escribió un árabe de nombre Sid Jamete Benengeli y cuenta en la primera parte del Quijote las peripecias que se da para conseguir los textos y luego que los manda a traducir al español y que primero consigue un texto un pedazo y después se queda sin nada y dura un tiempo hasta que después se encuentra con lo demás y todas esas cuestiones entonces ya la la técnica esa técnica ya venía en el Quijote nada más para ilustrar un poco más bueno esta técnica nos nos la nos la este nos la cuenta también Borges en el inmortal esta princesa encuentra estos textos estos cartas estos folios y y dice aquí la historia dice que como estaba escrito en un latín y estas cuestiones y bueno entonces estos textos son los que realmente nos van a contar la historia del inmortal y la historia del inmortal nos remite al imperio romano nos remite a un tiempo donde Roma está buscando expandirse las acciones suceden en Egipto un soldado romano un soldado romano que se lamenta por no haber tenido grandes batallas no haber sido no haber adquirido fama y gloria en las batallas recordemos que esto era muy importante para los romanos él dice la mente que apenas había visto de lejos la cara de la victoria mientras que otros pues si la habían obtenido entonces él se encuentra acuartelado en Egipto oye algunas historias extrañas de tierras fantásticas de lugares fantásticos y llega primero llega perdón primero llega con él a su guarnición un individuo moribundo que atraviesa el desierto y le alcanza a contar ciertas cosas que lo van a motivar a él a ir indagando sobre estas tierras fantásticas tal grado que llega tal su fascinación que se da la tarea de descubrirlas y estas son las las la el tema el tema principal ya no les cuento más para no arruinar lo que los que no lo han leído pero es aquí cuando empieza esa búsqueda es aquí donde empieza esa búsqueda es aquí donde empieza la parte digámoslo así mejor de la narración diría yo aunque toda la narración para mí está excelente las conclusiones a la conclusión que vamos a llegar como lectores a la conclusión que vamos a llegar como lectores de lo que le pudo haber pasado a este soldado romano de lo que conlleva o puede conllevar la inmortalidad que es así como el libro se llama el cuento se llama el inmortal y todas esas reflexiones muy borgianas borgesianas digo yo y que tienen esta carga filosófica entonces pues bueno creo que dentro de la obra de Borges es un texto muy recomendable como ustedes saben los cuentos de Borges no son muy largos tampoco son cortos la mayoría tampoco son cortos pero no son muy largos este comienza aquí en este texto de los cuentos complejos en la página 223 y termina en la 239 unas 10 digo perdón unas 15 paginitas 15 16 entonces muy 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 accesible eso si presenta a veces un lenguaje bastante digamoslo así poético que puede a veces dificultar la lectura del de las personas pero es muy muy recomendable muy la verdad muy bueno les digo fue el primer cuento que yo que yo este me gustó leí de Borges ya después leí Tlón Barro Bittertius también me gustó mucho las ruinas circulares el jardín de los cinderos que se refurcan el este el milagro el milagro secreto y bueno y creo que creo que eso es todo ya para no hacer más largo el video creo que eso es todo si les ha gustado el video no olviden suscribirse no olviden darle un like y nos vemos en la próxima estoy atento a sus comentarios trato de responderlos todos a veces me tardo por favor no se desesperen si no contesto a tiempo trato de responderlos todos algunos no los contesto porque no les entiendo a veces están una redacción un poco oscura y no les entiendo algunos ya saben que uno siempre genera imposible en este tipo de redes genera digamos así suspicacias de ciertas gentes eso tampoco los contesto si para no caer en provocaciones y en pleitos innecesarios pero los demás este creo que si y y bueno que eso es todo reitero si les ha gustado el video no olviden suscribirse no olviden dejar sus comentarios estoy atento a ellos cualquier pregunta y nos vemos la próxima y muchas gracias gracias no no Gracias.